Fídele al amor Él no tiene la culpa de adorar Fídele a mi voz que deje de cantar Si a ti no te gusta no lo haré O fídele a mis pies que dejen de bailar Si no te gusta el baile se acabó No rompas a mi pobre corazón No le pidas lo que no Porque si dices no Mi pobre corazón Se muere de tristeza y de dolor Dile a tu mamá que soy un informal Que contigo no me casaré O dile a tu papá Que no tengo que hacer Que voy a las cantinas a tomar O fídele a mi voz Que deje de cantar Si a ti no te gusta no lo haré O fídele a mis pies Que dejen de bailar Si no te gusta el baile It's ok No rompas a mi pobre corazón No le pidas lo que no Porque si dices no Mi pobre corazón Se muere de tristeza y de dolor No rompas a mi pobre corazón No le pidas lo que no Porque si dices no Mi pobre corazón Se muere de tristeza y de dolor No rompas a mi pobre corazón No le pidas lo que no Porque si dices no Mi pobre corazón Se muere de tristeza y de dolor No rompas a mi pobre corazón No rompas a mi pobre corazón